Tremendo susto, pasaron los toros de Chontale con este fly profundo al bosque izquierdo de Omar Mendoza. El jardinero se pegó a la cerca, saltó y se colgó de la bola sensacionalmente. El lado número uno, el lado 25 caía y José Lía Villega estaba salvando el juego. Aquí están sus palabras. Sacaste tu experiencia adelante, no fue fácil el cierre y pones en la serie 3-2. Era importante este relevo. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios por tenerlos aquí con salud. Y bueno, es cierto, el equipo de los Dantes es muy buen equipo. Mi respeto para ellos, pero el trabajo se viene haciendo en colectivo y ahí venimos de abajo para arriba, gracias a Dios, y estamos en la pelea. Ahora fue al revés, el relevo. En la última salida saliste después de Rugama, ahora fuiste el primero. Y se confirma que la cantidad de juegos salvados por algo fuiste el líder porque tu trabajo se vio siempre en cada partido con los toros. Bueno, eso son decisiones del cuerpo técnico. Ellos tenían preparado así en la salida pasada, bueno, así fue. Y hoy, bueno, me trajeron desde un inicio. Bueno, yo traté de hacer mi trabajo y aquí estamos pues con la victoria. Con lo tanto, no se puede parpadear. El primer out, que lamentablemente la segunda base, con un ruletazo lento, estaba conredor en primera, venía Mendoza, no era fácil. El empate en circulación y podían dejarlos tendidos. Bueno, yo, como te he dicho, Mendoza, Ophilio, todos ellos son unos grandes peloteros. Mi respeto para ellos también. Bueno, yo traté de hacer mi trabajo. Me salieron las cosas a mí, la gran jugada, el chaval hoy en el enfield. ¿Qué asustó ese batazo? Es claro, yo me quedé frisado porque yo creí que se iba, porque le miré altura. Pero bueno, se hizo el trabajo, el muchacho se pegó, la afilió. Y esto es un conjunto, las victorias salen en un conjunto, no solo de cada uno. Bueno, estaban en 3-0, ahora 3-2, la serie cambiando de rumbo. Es bueno, aquí vamos paso a paso, dice. El béisbol es de jugarlo día, cada día. Y venimos sacando dos victorias importantes. Y bueno, y vamos a seguir peleando. Gracias, Viga, felicidades. Ok, gracias. Cientos de fanáticos de los Toros de Chontales llegaron al Soberanía a darle ese ánimo y ese respaldo a su equipo que ha forzado un sexto juego este viernes en Huigalpa.